Nosotros somos amigos Los Fierro, Los Fierro esperando la paz y bien esta noche Vamos a entregarles esto que dice así ¡Puro Fierro! 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 Ay, mi ay, mi arraso Que linda eres Así quisiera que fueran todas las mujeres Ay, ay, mi amor Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca Me di que estoy contento Para toda la raza de Querétaro que está solicitando esto Esto que dice así Música De esa ingrata que truco mi vida Ya no hay fe No hay amor Ni esperanza En mi vida Todo se acabó Música Yo no quiero Desearme mala suerte Música Solo quiero Que sufra Como su dolor Música Y que le pueda El haberme abandonado Música 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 Su recuerdo No puedo olvidarlo Música Aunque sé Que destrozo mi vida Música Que Dios Que Dios La guarde Le da Su perdón Música Solo siento Dejar Mis pobres padres Que sus consejos Que sus consejos Nos hunden Comprender Música Que el destino Y la suerte Nos condenen Música Música Yo me conformo Por mi tiro Y un padecer Música 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 Vamos a ver Eso que están solicitando También Con mucho gusto Esto dice así Música Desconfianza Desconfianza Solo tienes Para mí Música Música Porque siento Que en el alma Es así Música 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 Es por eso Me quiero Solo a ti Música Música Aunque sientas Desconfianza Soy de aquí Música Si quiero Si quiero Que tu suelgas Y sufrir Música Música Yo te quiero Por el alma Y yo en ti Música 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 Ahora quiero Ahora quiero Dedicarte Una flor Música 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 Así Así Quiero Que tu suelgas Música 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 Con todo el arroz en cadena Era una tarde de primar Cuando los rayos viento y moría Llego a las rejas de mi ventana Una paloma que ha sido desigual Soy mensajera, cruzí los mar Vengo cansada, rendida y triste Porque te quiero algo bajo de una ala Aquí el amor que te ha perdido Mantiene el inquieto mal y llévame Estos amores que te ha perdido Vengo cansada, rendida y triste Porque te quiero algo bajo de una ala Aquí el amor que te ha perdido De este modo la olvidaré Yo pongo el pico bajo de una ala Cayendo muerta sobre la nieve Puro favor Ay, 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 ay Música Estos amores que te quieren mí A mí le dije que sus peracciones Están hiriendo en intención Perdón subjecta Perdón o mi Perdón o mi Perdón le dije para la ala Y de ese modo la olvidaré Yo junto el pico bajo de otra ala Cayendo muertas sobre la nieve Y de ese modo la bailaron Avanzamos los fierros Esto dice así compa Imposible si me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos podrá Todavía desde ahí se aparente Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos doy Y después que el sepulcro nos doy Todavía desde ahí se aparente Todavía desde ahí te amaré Con amor, con amor, con ternura y con fe Gracias, ahí quedó imposible de los grandes temas Avanzamos Potencia del Bravo Con amor, con amor, con no Como no haré un cuidado de los grandes temas Y después de nuevo Y después de nuevo Y después de nuevo Y después de nuevo